Todas son Equestria Girls La ciudad es nuestro elemento ¡Auxilio se está escapando con mis joyas! Los Prof Cakes tendrán que esperar por la justicia ¡Auxilio se está escapando con mis joyas! ¡Después por allá! Disculpa, pero ¿nos puedes devolver las joyas, por favor? No necesitas darle joyas para impresionarla De verdad, lo siento Pero ahora tendrás mucho tiempo para meditarlo ¡En la cárcel! ¡Es lo que había soñado! ¡Es lo que había soñado! ¿Qué? ¡Gracias!